De la palabra la senadora Marta Tagle Martínez para presentar voto particular. Recuerdo que conforme a nuestro reglamento, el tiempo previsto para la presentación de votos particulares es hasta de cinco minutos. Compañeras y compañeros senadores. Estamos el día de hoy ante una decisión realmente trascendental para la vida democrática de nuestro país. Y me preocupa de sobremanera que lo tomen tan a la ligera. Se puede oír aquí el alboroto que hay, todos preocupados ya por salir de fin de año, en lugar de poner atención en una de las situaciones más importantes y trascendentes que se toman en el Senado, como es la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no, así con esta misma ligereza que se ve hoy aquí en el Pleno, con esa misma ligereza lo tomaron durante todo el proceso. Prácticamente no hubo senadores presentes durante las comparecencias de los candidatos y hoy se aprestan a sentarse en sus escaños simplemente a avalar lo que acordaron en su grupo parlamentario. ¿Qué desfachatez realmente se vive en este Senado? Y es realmente desafortunado, porque de esto depende la vida democrática de nuestro país. ¿Tener una corte progresista de avanzada que garantice la constitucionalidad o tenemos una corte dependiente al servicio del poder que no le sirve a nadie y que además lastime a la ciudadanía por lo onerosa que es? Pero no solo eso, también está en juego nuestra ya debilitada creabilidad como poder legislativo. Porque o tomamos una decisión autónoma e independiente o cedemos nuestras facultades para avalar simple y sencillamente los designios de Enrique Peña Nieto, el titular del Ejecutivo. Desafortunadamente parece que vamos en ese sentido. Por eso es que yo desde la Comisión me he manifestado en contra. No estoy de acuerdo en hacerle el juego al Ejecutivo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque eso lastima la democracia, eso lastima el Estado de Derecho, eso lastima el Legislativo y vulnera las facultades del Senado. Por eso no voy a aprobar las ternas que han sido presentadas y no por los candidatos y candidatas que mandaron. Mi reconocimiento personal para ellos y ellas por sus trayectorias personales. El que ha incumplido es el Ejecutivo al mandarnos esas ternas, al estar buscando tener en la Corte a alguien que le solape todo lo que él quiera. Él es el que tiene en realidad la culpa y no ha cumplido con las expectativas que la ciudadanía tiene. Pero además, esta tarde les hago un llamado sincero a no avalar este dictamen de elegibilidad de los candidatos. Quienes pudieron seguir de alguna manera las comparecencias o quienes las leyeron quizás en las notas periodísticas saben perfectamente que los candidatos que nos mandaron no están a la altura de lo que se requiere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo saben perfectamente porque muchos lo murmuraban y comentaban en pasillos. Por eso es que esta tarde yo me opongo a seguir ese juego. Y solamente les quiero leer algunas palabras de articulistas que han comentado estos días acerca de esta decisión que estamos por tomar hoy. En primer lugar, leer un artículo de Beatriz Pagés. Dice, así como las ternas no deben ser producto de cuotas ni cuates, tampoco resultado de la mediocridad. La calidad de los candidatos debió corresponder no sólo a la importancia que tiene el Poder Judicial en la vida constitucional de una nación, sino a la crisis del sistema jurídico que existe en este momento en el país. Ver a los comparecientes cortos de cosmovisión y titubeantes en la expresión permitió entender que un ministro de la Corte tiene que ser mucho más que un borócrata de tribunal. Sin embargo, es evidente que quienes hicieron las propuestas y están decididos a apoyar a sus candidatos, pese a la medianía de sus méritos, no entienden la trascendencia de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus palabras me parecen muy claras y deberían escucharlas. Pero si eso no es suficiente, recordemos que las dos ternas... Estoy por concluir, presidente. Recordemos que una de las ternas es para cubrir la vacante de la ministra Olga Sánchez Cordero. Y ella opina. Hay que rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera de garantizar su futuro económico, soslayando la importancia del estudio del derecho y la trascendencia de su actuación tiene entre la sociedad. Debemos prescindir de esta clase de jueces burocratizados, sin amor al trabajo, carentes de criterio. Hay que soslayar a los jueces poniendo por encima de su dignidad cualquier suma de dinero o regalos. Debemos evitar al juez que procura alejarse de la realidad y de los problemas que aquejan a la sociedad para asumirse en conceptos meramente teóricos que no contribuyen a la realización de la justicia. Hay que evitar al juez de criterio cerrado que se casa con una ideología, con una corriente de pensamiento o con una barra o sector comprometiendo sus sentencias sin la libertad de pensamiento y la apertura que deben revestir. Yo les pregunto, compañeras y compañeros senadores, si consideran... Permítame, por favor. Sonido en el escaño del senador Javier Lozano. Señor presidente, con el debido respeto, tenía cinco minutos la oradora para su intervención, lleva 7.21 leyéndonos artículos de la prensa. Por favor, que termine para que demos paso a lo que sigue. Senadora Taglia, por favor, concluya con su intervención. ¡Qué poca tolerancia tiene el senador Lozano! Aquí se han venido a expresar por mucho más tiempo. Yo siempre he sido muy respetuosa de los tiempos. Y hemos estado esperando casi tres horas para que ustedes, en sus grupos parlamentarios, tomaran la decisión de por quién iban a votar. Así que le pido su tolerancia, senador Lozano. Concluya, senadora. Concluyó su tiempo. Permíteme el sonido del escaño del senador Lozano. Señor presidente, no es un tema de tolerancia, sino de cumplimiento y orden en términos del reglamento. Que concluya, por favor, la oradora. Senadora Taglia, por favor, concluya su intervención. Estoy por terminarlo, pero también pido que revise los puntos, los votos particulares. Podemos tener hasta 10 minutos en intervención. Le informo, senadora, que el reglamento establece 5 minutos, no 10 minutos. Estoy por terminar, y vuelvo a insistir. Yo siempre he sido muy, muy rigurosa con el tiempo. Ahora les pido su tolerancia, porque vuelvo a insistir. A diferencia de llamar la atención para que estén en la decisión y podermos entrar en el tema, he tenido que dedicar un gran tiempo para tratar de ver si los senadores ponen atención, que esto es fundamental. Y voy a concluir con esto. Hay que evitar al juez de criterio cerrado que se casa con una ideología, con una corriente de pensamiento, o con una barra o sector comprometiendo sus sentencias sin la libertad de pensamiento y la apertura que deben de revestir. Yo les pregunto, compañeros, si creen que alguno de los candidatos o candidatos cubren estos requisitos. Y no, no estén tan apresurados por votar e irse. Por favor, tomen un voto de conciencia y piensen realmente en la decisión que están por tomar. Gracias, presidente.